El Ministerio de Salud iraní dijo hoy que 34 personas han muerto por padecer COVID-19 y se tienen registrados un total de 388 infectados, situación que ha obligado a cancelar los rezos públicos este viernes. La incidencia de la enfermedad en la mayoría de las provincias parece estar en aumento y ese proceso continuará en los próximos días, advirtió el portavoz de salud, Kyanoush Jahampur, en conferencia de prensa. Agregó que el aumento de los contagios se debe a que la enfermedad se está extendiendo y probablemente continuará durante días y semanas. El coronavirus registra casos en 24 de las 31 provincias del país, lo que representa un avance rápido tras los dos primeros casos detectados en Qom hace 10 días. Dentro de otras medidas que ha tomado el gobierno iraní para evitar los contagios, están las restricciones para entrar o salir de las provincias involucradas, así como la desinfección de lugares concurridos como estaciones ferroviarias y centros comerciales.